Los CIVIVOX son un indudable éxito, son espacios para la cultura, para la educación y nosotros queremos seguir adelante con los CIVIVOX. La gestión de los CIVIVOX tiene que ser siempre municipal, aunque se dé cabida, por supuesto, a iniciativas de colectivos, asociaciones o incluso personas individuales que quieren participar en sus programas. Esa apuesta por los CIVIVOX hace que queramos convertir Salesianas de la Chantrea en el CIVIVOX de Chantrea, que queramos apostar por el CIVIVOX del Ensanche en la zona de Salesianos, como saben, y que apostemos por el proyecto para el nuevo CIVIVOX del Escairu en la Plaza Maravillas Lamberto. Nosotros no creemos en Gazteches, nosotros creemos en CIVIVOX, como decía, gestionados por el propio ayuntamiento y no por los amigos del alcalde de Tuno, en este caso del alcalde Asirón.